¡Hola a todos chicos! Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy nos encontramos en una nueva review, no de uno, ni de dos, sino de cuatro sublimes mods los cuales nos van a agregar nuevas características para los caballos, así que pues espero que se encuentren muy bien y que estén muy cómodos porque vamos a empezar con esta review. Yo soy Miguel MX y comenzamos. Como les decía al principio, hoy vamos a estar haciendo la review de cuatro diferentes mods. El primero de estos cuatro mods se llama Craftable, Horse Armor y Sable. Es un mod bastante sencillo que ya tiene mucho, pero mucho tiempo, pero que no podía faltar en esta review. Y pues básicamente para quien no conozca este mod, lo que hace es que nos va a permitir craftear las diferentes armaduras de caballo. Por ejemplo, aquí podríamos craftear la armadura de hierro, que en esta ocasión para el crafteo nos pediría dos grebas de hierro, un casco, dos lingotes de hierro y una lana blanca. Es muy importante que sea lana blanca. Creo que lo pueden intentar con cualquier tipo de lana, pero para estar seguros y que no haya ningún fallo, usen lana blanca, que les aseguro que no haya ningún fallo. Y pues este crafteo se va a repetir evidentemente para la armadura de oro y para la de diamante. Lo único que varía pues es el tipo de material. Y también el otro crafteo que nos agrega este mod sería el de la silla de montar, el de la montura, que sería con tres de cuero, dos de hilo y dos de hierro en este orden. Y pues básicamente ese sería todo el mod. Es un mod bastante sencillito, pero que realmente es bastante útil para esos momentos en los que no encontramos ninguna montura y la requerimos o no tenemos ninguna armadura. Imagínate tú, tener un caballito y no poderlo proteger. Pues aquí es tu mod perfecto para que puedas craftear estas armaduras y montura. El segundo mod que les traigo el día de hoy se llama Ender Chested. Lo que hace básicamente es que nos permite, nos da la capacidad de ya sea un caballo, un burro, puedes ponerle un cofre de Ender. Aquí tengo un chorro, cientos millones de cofres de Ender. Entonces pues nosotros lo que tenemos que hacer es venir con nuestro cofrecito en la mano. Aquí basta con que tengamos nomás uno, no importa la cantidad. De hecho, y venimos donde está nuestro caballito, obviamente anteriormente domesticado, si no, no va a funcionar. Y en el cuerpo, en el torso, le hacemos clic y como pueden ver, se le pone el cofre de Ender. Obviamente como estoy en creativo, pues no me lo descuenta el inventario, pero ustedes en su rival se los debería descontar. Y pues esto básicamente lo que hace, como es evidente, básicamente hace que el caballo tenga un inventario del cofre Ender. Por ejemplo, aquí yo guardo mis 64 manzanas de oro. Por ejemplo, tengo otro cofre de Ender en mi casita. Entonces vengo a este cofre y pues tengo acceso. Entonces obviamente estos cofres van a estar vinculados con tu cofre de Ender, lo cual pues es bastante útil y pues te agrega más espacio a tu caballito. O sea, tú te vas a explorar, te llevas tu caballito y tienes un cofre literalmente de espacio para llevarte. Entonces es muy útil, bastante recomendado. Es otro mod sencillito, pero que la verdad me parece bastante bien. Y pues mi caballo lo aprueba. Dice que le pesa tantito, pero que no pasa nada, ¿ok? Y bueno chicos, ya que estamos aquí, pues aquí mismo podemos hacer la review del siguiente mod que se llama Horse Modifier. Son modificadores de caballo. Y esto básicamente lo que hace es agregar al Minecraft cuatro nuevos ítems que son modificadores para nuestro caballito. No importa qué caballo tengas, no importa si es un burro, puedes usarlos, ¿ok? Básicamente estos modificadores tienen diferentes efectos. El primer modificador que tenemos es el Healthy Carrot, que se craftea con ocho manzanas alrededor de una zanahoria dorada. Y con esto nos dará un modificador de vida, por así decirlo. Básicamente lo que va a hacer es agregarle vida a nuestro caballito. La forma de darle el modificador siempre hace la misma. Tenemos que venir con nuestro caballo aquí normal y hacerle clic derecho en el torso. En el torso porque si no, no funciona. Por ejemplo, ahí se vio la animación, pero si hubiera estado en survival me hubiera descontado el ítem. Como estoy en creativo no me lo descuenta. Y pues como bien dice la descripción de este mismo ítem, básicamente nos dice que cuando su límite es alcanzado, que sería de ocho modificadores, el caballo se convierte en Hulk, literalmente, porque tiene un montón de vida básicamente. Entonces, como les digo, ya le habíamos agregado dos modificadores al caballo y entonces aquí nada le podríamos agregar seis más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cuando ya le quiera poner el séptimo. ¡Ay, sí, me deja! Son diez modificadores, ¿eh? No me hagan caso. A mí yo me pasó a ver... Les pido una disculpa. No sé por qué radio estaba diciendo ocho si era súper evidente que eran diez. Perdón, perdón, perdón. Ya lo había intentado antes y si ya sabía que eran diez, pero no sé por qué estaba diciendo ocho a cada rato. Bueno, le voy a argenar un poquito la vida al caballo para que esté al máximo y como pueden ver, pues se juntan dos barritas y dos corazones más. Sí, son diez modificadores. Una disculpa, una disculpa a todos. Por ejemplo, acá tenemos otro caballito. Debería de bajar a 46, entonces le vamos a dar un montón hasta que llegue al límite. Ven, aquí ya no nos deja más. Entonces son diez modificadores en total y una disculpita, una disculpita. El siguiente modificador que tenemos es el modificador de velocidad. También igualmente tenemos un límite de diez. El crafteo es muy sencillo. Necesitamos diez, necesitamos ocho de azúcar y una zanahoria dorada en el centro. Y pues básicamente lo que hace es súper obvio, le da velocidad a nuestro caballo. Cuando... Las descripciones de estos sitios son demasiado graciosas porque, por ejemplo, esta dice cuando el límite es alcanzado, tú necesitarás mirar... No, tú necesitarás encerrar al caballo en una celda o algo así, más o menos lo que le... Y bueno, le damos los respectivos contadores. Como pueden ver, si me subo ahora, va un poquito más rápido y así si lo voy poniendo, pues se va a mover más rápido. Aquí el peligro no es tan que se mueva rápido como tan. Es lo rápido que se mueve el caballo cuando tú no estás arriba de él. Ese es el problemita con este modificador. Entonces vamos a irle agregando más modificadores para que vean a qué me refiero. Esto se va a poner muy feo. Así que prepárense porque nos vamos a convertir... No, no, no. Ok, ya empezamos mal. Porque nos vamos a convertir en Francesco. Que le terminamos de agregar los 10 y vamos a subirnos. Y ahora procederemos a manejar este tremendo automóvil. Ahí vamos, sin control. Sin control de momento. Soy... Francesco... Fiel... Francesco... Virgolini... Fiel... La máquina, móvilos... De Tacticalle... Se mueve demasiado rápido, como pueden ver. Es bastante incontrolable y como les digo, ese es el problema. Entonces, por eso es importante cuando le pongan estos modificadores a su caballito atarlo, ponerle una correa para que no se vaya a ir porque de eso es que se mueve hiper rápido se va y se pierde y ya nunca lo van a encontrar. Por eso es muy importante la correa y se lo recomiendo totalmente. Entonces, pues básicamente este sería el modificador de velocidad y el siguiente modificador es el de salto. Básicamente hace que salte hasta 7 bloques cuando el modificador esté al máximo. Bastante sencillito y su crafteo es con 8 pistones alrededor de una zanahoria de oro. Entonces, pues le ponemos los respectivos modificadores. Aquí le ponemos los 10 que sería el máximo. Vamos a quitar la cuerda a ver si me deja. A ver, a ver, espera un segundo. Oh, caballito, por favor. Quédese y quito. Ok, le quitamos la correa. No, se la volvió a poner. Ok, y vean. Ok, vamos a saltar ahora. En teoría debería de verse la diferencia pero vean, salta tanto que te terminas haciendo daño y también se puede hacer daño al caballo. Así que mucho cuidado con esto. Por eso cuando le pongan el modificador de salto por lo menos es muy aconsejable que traigan manzanas manzanas doradas en su inventario porque si no se les va a terminar muriendo su caballito. Entonces, por ejemplo, aquí a ver... No, que me muero. A ver, a ver, salte por favor, caballito. Ok, aquí vamos a hacer una pequeña demostración. Este no es un caballo real. Para que sepan, ningún caballo ha sido dañado en este video. Este es un caballo de mentiras, de hecho. Entonces, ahí vamos. Vamos a saltar. Es que esto es un método de transporte. Vean eso. Vean es que lo rápido que voy que creo que incluso puede llegar a ser más rápido que las elitras por el simple hecho de que no necesitas cohetes. Con simple caballo ya vas hiper rápido. Ya, las ventajas que vas caminando. Entonces, ahí en eso las elitras... Bueno, corriendo. Bueno, trotando. Entonces, ahí las elitras ganan, pero se mueve hiper rapidísimo. Totalmente recomendable. Y ahora vamos a... Vamos a atarlo a la valla porque si no se nos va a ir el caballito. A ver, que perdió un poquito de vida pues sí, era inevitable. Así que lo vamos a curar. Detenga el caballito. Mira, le estoy dando manzanas de noche. Así que... Mucho cuidado. Y bueno, básicamente esos serían los tres modificadores que agrega este mod. Y el cuarto ítem se llama Horse Spy que es una varita por así decirlo que nos permite quitarle modificadores al caballo. Por esto de que te hayas equivocado o que no te gusta que tenga tanto salto o que no quieres que tenga tanta vida. Pues con este ítem le puedes quitar modificadores para que no esté tan feo el asunto en este caso. Esta varita funciona de la siguiente manera. Para usarla tenemos que apuntar al piso. Importante apuntar al piso o algún bloque. Shiftear y darle click derecho. Cuando hacemos esto básicamente podemos cambiar de modo. Tiene cuatro modos. El primero sería mostrar el status actual. Aunque ese modo les digo que no... Lo he intentado usar y no me sirve de nada. En teoría no tiene nada útil. Entonces los importantes son los otros tres que serían el primero para remover los modificadores de velocidad. Cuando le damos al caballo le tenemos que dar en el torso. Nos va removiendo de uno en uno y como pueden ver nos sale en el chat los que le quedan. Entonces es una buena forma de saber cuántos tiene y hasta dónde lo queremos dejar. Aquí le podemos quitar todos y ya se queda sin nada. Entonces también es muy bueno. Entonces es básicamente lo mismo para todos. Volvemos a hacer shift en el suelo. Le damos clic derecho y ahora le podemos remover de salto. Le removemos todos porque no queremos que salte tanto y digo al modo para la vida. Le sacamos todos los contadores. No le podemos agregar a los burros es el único problema que le veo pero aparte de eso pues el simple hecho que le podemos poner a los caballos yo creo que está bastante bien. Si tenéis la duda del mod anterior de los cofres en teoría si miren vean se le puede poner al burro no hay necesidad de que tenga montura entonces ya puedes venir con tu burrito y ver su inventario entonces no más como dato porque creo que se me pasó decirlo. Y bueno chicos el siguiente mod que tenemos y el último por este video se llama Neerite Horse Armor o pues en español armadura de neerite pero para caballo. Básicamente este mod nos agrega nos deja craftear una armadura de neerite pues para el caballito porque no sé por qué a Moyan se le pasó no sé Microsoft qué le pasó por la cabeza que agregó neerite agregó armaduras arma herramientas y todo bien pero se le olvidó poner la armadura para nuestro caballo de neerite ahí muy mal tuve que cambiarme de versión porque este mod solamente está para las versiones 1.16 para arriba por lo mismo que en las personas anteriores no hay neerite todos los demás mods los estuve probando en la versión 1.15.2 pero en teoría también deberían de funcionar en esta versión es bastante sencillo acá tengo otro caballito este caballito tiene una armadura de neerite y pues se la puse para que vean que es totalmente compatible con el mod del ender chest para que vean aquí tiene un cofre ender chest y pues tiene la armadura de neerite acá la tenemos entonces pues voy a mostrarles el crafteo que es bastante sencillo lo único que necesitamos es una mesa de herrería fíjense que yo no sabía que se podía craftear yo pensé que todavía no de donde nunca la uso de hecho creo que no sirve para nada todavía pero bueno necesitamos una mesa de herrería que se craftea así bastante sencillito y aparte de eso necesitamos una armadura de diamante para caballo y un lingote de neerite es todo ya con esos tres objetos podemos hacer la armadura entonces venimos nosotros a la mesa de herrería ponemos nuestra armadura y ponemos nuestro lingote y ya está automáticamente nos dará nuestra armadura de neerite entonces ya podemos venir con nuestro caballito montarnos y ponerle nuestra armadura o su respectiva armadura para él entonces ya lo podemos usar y correr y ya sería todo sé que es un mod bastante simplón pero pues pues bueno igual quería mostrarse como digo el día de hoy son puros modos pequeños pero bastante útiles para los caballos y ya si son fans de tener caballos en su casita y pues tener varios pues o de pasarse con ellos pues yo creo que les van a servir un montón y pues claro espero que les haya gustado un montón verlos en esta review y pues básicamente esto sería todo pero toda la review son cuatro increíbles mods como siempre todos los enlaces los dejaré debajo en la descripción del video la instalación es bastante sencilla solo entran al enlace que ustedes quieran se van a la pestaña de archivos del mod o sea encontrarán los diferentes archivos para las diferentes versiones de minecraft y ahí ya ya ustedes eligen cuál es el que necesitan descargar ya sea la 1.16 la 1.15 1.14 pues ya ustedes descargan la que necesiten y pues eso sería toda la instalación pues ya saben bastante sencilla una vez que se descargue el archivo tienen que presionar las teclas windows más r y escribir mensaje por ciento app data por ciento y darle en aceptar una vez hecho eso se pasan a la carpeta del juego que es punto minecraft luego a la carpeta de mods y ahí dejan el archivo que se acaban descargar y ya con eso inician minecraft y ya estaría todo listo y funciona entonces pues esta sería toda la review del día de hoy como siempre espero que les haya gustado un montón y si ha sido así no olviden dejar su like y comentar que les ha parecido también agradecerles por ver este video estoy un poquito nervioso tengo que decirlo porque hace mucho que no hago videos entonces pues ya no sé qué decir perdí la costumbre por así decirlo entonces pues ahora sí ya me voy a retirar muchas gracias a todos por ver nuevamente nos veremos en la próxima con más un saludo a todos adiós chau